Ya lo ves Que de pronto ya no busco Tu calor Que me importa ya muy poco Oír tu voz Que has ganado la batalla En contra de mi amor Y te olvidé Ya lo ves Tu quisiste que así fuera Y así fue Ya no estás en mi memoria ¿Para qué? No me hace falta que me quieras Y ya lo ves Te perdí la fe Con la que vivo ahora Me cuida, me enamora Me hace sentir feliz Es mi señora Ya no haces falta que lo juro Te aseguro que de ti ya me olvidé Tú quisiste que así fuera Y así fue Tú quisiste que así fuera Y así fue Ya lo ves Que usted quería que así fuera Y así fue Si me miras a la cara Entonces sabrás por fin Que tengo un nuevo cariño Que me haces sentir feliz Y ya lo ves Y ya lo ves Y ya lo ves Que usted quería que así fuera Y así fue No me haces falta te lo juro Del corazón Te arranqué Y aunque lo dudes Te aseguro En el pasado te dejé ¡Ojo, papayá! ¡Suscríbete al canal! Usted quería que así fuera Y así fue Así fue que yo pude ver Las incertitudes De esa mujer Usted quería que así fuera Y así fue Mi corazón Es rebelde por destino Usted quería que así fuera Y así fue Quisiste ser mi futuro Y eres parte de mi ayer Oye, estás quemada Usted quería que así fuera Y así fue Por la que vivo ahora Soy feliz Esa es mi señora Toma pa' ti Usted quería que así fuera Y así fue No hace falta Te lo juro Ya de ti yo me cansé Y no voy más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!